Cuando la gente se entera que soy comediante, siempre lo primero que me preguntan es ¿Y los comediantes cómo son? Afortunadamente, estoy terminando un día laboral en Monterrey en el que trabajamos con colegas súper talentosos ¿Y para qué les cuento? Mejor les enseño Acompáñenme y vean cómo son La mayoría de los programas se han grabado en Birchol Y Tuti siendo el personaje Quiere salir siempre en todas las comas Quiere hacer intervenciones Si yo ahorita menciono, estamos platicando de algo y no, Franco Escamilla Uy, hablando de Franco, hablando de Franco, una vez vino Yo tengo su contrato Sí, me enseñó unos contratos que firmaron muchos comediantes hace un chingazo de tiempo Pero al que él, a perpetuidad, puede vender sus shows A perpetuidad Firmas reales De comediantes como Alex Fernández Daniel Sosa Y Tuti me dice Obviamente no se los va a cobrar, ¿no? Pero pues la tengo ahí del recuerdo ¿Estás de acuerdo que si un día se le chispoteaste, güey? Sí, pero Que puede hacer el jalabaluzas de la comedia Sí, claro Y no pagarles ni madre, güey Es más, mira, no me cobres y te doy tu contrato ¿Cuántas mamás no firmamos arrancando, güey? Chingo, ¿no? Yo como abogado te digo que no leía ni idea ¿Tú sí firmaste con Unicornio? No No mames ¿Nunca firmaste con Unicornio? Hubo un precontrato y ese sí lo firmé Pero luego dijeron, a ver, no, este es el chido Y lo leí y había cambios ¿Qué cambios? ¿Feos o hecho? Pues cambios unilaterales, vamos a decirlo así Entonces dije, sí, sí, no, dije yo no firmo Sorry, pero este no es el que me diste antes Y luego yo les ofrecí otro contrato Fíjate, güey, yo les ofrecía que me pagaran una iguala por semana Yo le dije, si tú me pagas 40 mil pesos al mes Yo tengo calculado que salgo de todos mis gastos Y puedo tener un lujo de vez en cuando O puedo juntar para comprarme una casa Yo te firmo este contrato Y este, pero tú me garantizas esta lana ¿A cuánto tiempo era ese contrato? Era, o sea, se renovaba cada año automáticamente A menos que a... A menos que en cualquiera de las partes Exactamente O sea, yo les dije, yo te firmo esa lana Y sin bronca Y dijeron que no O sea, en aquel entonces No, no, mames Es como lo que voy a estar diciendo en la Netflix Que no, justo No, güey, sí, güey Es que lo dices de mamada Pero menos del año me hice viral, güey No, pues claro, güey Fue lo de están parados Y luego me fui para arriba O sea, sí me tronó alguien una vena Sí Estaba así como ¡Eh! ¡Está curado, Ramones! Si este cabrón estaba aquí hace media hora Yo me acuerdo en 2015 Oye, pero agarran a cualquier pendejo otro De están parados Porque dicen Los que van a salir ahí van a pegar Se quedan un año pagándole 40 mil huevos a Pepe Marucha Es lo único que hizo en televisión No, yo en 2015 cuando hice están parados Que llevaba cuatro meses haciendo stand-up, güey Fue que fue que te conocí Y ya eras viral Y me dijiste Acompáñame afuera a fumar Saliste, güey No mames La cantidad de gente Que le estaba pidiendo fotos Era una puta locura Y yo decía Yo quiero eso, güey Sí, güey Impresionante Muy cabrón Y era 2015 Me imagino que eran las fechas En las que los ofreciste No, yo Tengo que checar bien las hojas Sí Vimos a 2.11 con el unicornio Sí Yo tengo que checar las hojas Pero no, güey Yo cuando empecé con Franco Franco nos daba una hoja en blanco Y tenías que poner solamente tu huella Y no te quedaba Y tenías que escribir abajito Ser un retén tu veneno Yo creo que lo entendí Es porque nos sacaba sangre Y me hacías así Pero entonces estos güeyes Sí, yo les ofrecí ese contrato Imagínate la B Para poder enganchar la casa Donde era la oficina antes ¿Y cuánto duraba el contrato? Un año Un año, pero renovable Ya 40 bolas al mes Porque yo decía Pues es casi medio millón al año Es un dineral Y con eso ya puedo Vivir bien Sí Antes de De estar con Brian ¿Tuviste otro manager? No, no, no O sea, hubo Es que ahí te va Tenía Una chava Me invitó a dar show A Tijuana Y era más así como Esta persona me contrató Y esta otra persona me contrató Entonces era deal directo Con ellos Y yo al principio Yo lo que quería Era salir de Monterrey O sea, ir a otros estados Entonces lo vendía En 8 mil pesos Más viáticos Entonces Más Cristian Más Checo No, en aquel entonces Nada más éramos Cristian y yo O sea, de los 8 bolas Yo le pagaba mil pesos a Cristian De esos eventos Oye, pero tú eras el Bueno, no era yo Era mi manager Raúl Que hablaba idéntico Que hablaba idéntico Que tú eres la verga Yo era mi manager Raúl me llamaba Oye, habla igual que Franco Ese es mi hermano Es que no te puedes Es que no te puedes pasar de verga Y tienes que ser muy empático O sea, porque Cuando hablan con el comediante Y dicen Es que nada más tengo esto Tú, el comediante No les puedes decir así de No, pues Déjame hablar con él Deja Checo con Raúl Déjame Checo con Raúl Raúl es un cabrón Es un hijo de puta Por mí, te lo juro que no hay pedo Pero Raúl Y aparte se está llevando un moche Sí, güey Hablas idéntico a Franco Somos hermanos Y le haces así Bueno Déjame el dinero Una vez con Goncuriel De mame Dijimos que En unos inicios Deberíamos de haber fingido Que éramos el hermano El que contestaba Y sí, güey Después Cuando ya de plano Gracias a Dios Había muchas ofertas De trabajo Entonces Yo me encargaba De redes sociales Y del correo Que hasta la fecha Me encargo De mis redes sociales Y mi correo Y mi señora madre Era la que tomaba las llamadas Y entonces Era como mi booker ¿Tú le das indicaciones? Sí, no Le decía De hecho Cuídeme lo chingo Que se ponga suétero Ya le dije Que su suéter no da Bocinas Trasladarme Trasladarme a otro punto De la ciudad Dar show Si de repente Estoy en Tijuana No puedo tener un evento En Monterrey A tal hora Porque no alcanzo a llegar No tengo el don De la ubicuidad La jefa de repente Me ponía eventos De que Cinco de la tarde Te presentas En Santa Catarina En una nave industrial ¿No? Y a las seis y media Te toca En Guadalupe Y yo No hay forma No hay forma de llegar Voy a dar 20 minutos de show Sí, güey Entonces sí era Llegar tarde a todos lados Es muy parecido a ti ¿Sabes? Te dice el cliente Me gustaba más Raúl ¿Nos puedes dejar a Raúl? Ese braille No es tan chido Ese era mi manager antes Y el franco Pero con el sombrero Más del lado No Y sin lentes Te la cuento más naca, güey La morra que me llevó A Tijuana Es un bar Que se llamaba Chips Te digo Les cobré ocho lanas ¿Va? Y se llenó Eran cuatrocientas Y tantas personas Y les dije Los vatos Los dueños ¿Qué onda, güey? O sea, una segunda fecha Mañana Y la madre Dije Dude, no me conoce tanta gente Pero puedo venir en seis meses ¿No? En ocho meses Para no quemar la plaza Ajá Y me dijo Y me dijo Vamos a cerrarla de una vez Le dije Chido Pero ahora te voy a cobrar veinte No seas mamón Está lleno el bar Sí, no mames Haces números Y vete a la verdad Y me dice Güey, si no creas Que sale tanto Porque también es tu vuelo Tu hotel Entonces él y la morra Me dijeron que no O sea Que me ofrecían diez Y luego eso te llenó En esta área Seguro La siguiente vez Fui al palenque De Tijuana Claro Fue en un palenque Despuesito de eso Un palenque Y no Los vatos te hablaron De que se los está yendo No, no No, ya obviamente No iban a hablar conmigo ¿Qué? ¿Palomas en el cheers? Palomas No tienes ese descaro ¿No? No tienes ese descaro ¿Qué onda Franco? ¿Te viniste a echar una chistareta? Ahí te consentimos Te apoyamos Cuando ibas a empezar Sí, sí, sí Esa me la aplican un chingo Gracias güey Pero ya no estoy empezando Claro que voy a ir hoy contigo Pero no cuesta tanto ¿Se acuerdan de la primera vez Que salieron En su caso De Monterrey O sea La primera ciudad Que dijiste No mames Ya salí de aquí Se siente bien cabrón eso ¿No? ¿Cuál fue la primera tuya? Querétaro En un lugar Se llamaba La Viejoteca La Viejoteca Pero eran puros señores De mi edad Te imaginé De mi edad ahorita La Viejoteca ¿Qué onda? La Viejoteca ¿No? La Viejoteca Están poniendo a Timbiriche Y Ciudad Victoria En el Club de Leones Un evento de la Cruz Roja Y que me dijeron Que nada más No hiciera chistes de putos Y yo Yo no tengo chistes de putos ¿De qué me hablas? Y dice el vato No lo que pasa es que Acá es puto ¿No? Entonces no voy a decir nada de eso Yo dije hermano Yo no traigo chistes de esos Y ahora no voy a poder pensar en otra cosa Se me va a salir Se me va a salir Los de putos Sí voy a ver con ¿Cómo están putos? Tragazables De entrada De entrada si es tu jefe No te recomiendo que les digas putos Sí o sea ¿Por qué voy a estar mal yo? No hagas nada de chistes de jotito Sí De mariconcitos Sí güey Digo Tú eres mal Tú Marco Pueblo Primera vez que saliste La primera vez así mal pedo Fue a Torreón creo No no es cierto Es bien emocionante ¿No? Es cierto Pero igual y fueron De que contando meseros Eran nueve personas Contando meseros ¿En qué restaurante era? En el restaurante Ocho meseros No pero Ocho meseros En el ocho meseros Famosísimo Porque es enorme Jorge Guinness De que ocho meseros Atienden doscientas Sí güey Es enorme Y solo hay ocho meseros Es peor aún la situación En el restaurante Se llama quince meseros Hubieron seis que se salieron O sea es el pedo Que se trata de bajar ahí Entran cincuenta picantes Y solo escogen a ocho meseros Es el tónderdón Fue en Querétaro Y luego ya después Ya cuando crecimos más en redes Ya fui a Guadalajara Que sí me tocó Ah pues tú estuviste ahí En el Capela En el Capela ¿Te acuerdas? Ya se fue mi primer evento así Donde salí güey Y sí se sintió Fue el calor Se sintió en una ciudad Que no es la tuya Y sí fue como Sí estuvo choqueante Fuiste como Juanita ¿no? Sí como Juanita Sí estuvo así como choqueante Pero ustedes ya fueron famosos Jotos No madre Te estoy diciendo que fue al pinche Ocho meseros Nueve meseros Pero ya iban a verte a ti Yo les estoy preguntando Por eso güey Yo pensé que era la primera vez Que hiciste show Fuera de Monterrey A Unicornio Claro porque te contrató A otro bar Si usted estuvo a Unicornio Nadie te pidió a ti Claro Te mandaban lo de su book Sí Mándame a un comediante De Monterrey Claro Pero ese todavía Se me hacía menos triste Porque de esa cuenta Si llegué a salir alguna vez así A Me acuerdo que era El Festival Cultural de Aculco Y me fui cabrón Y había un chingo de gente Pero porque era el único Que en ese horario Estaba haciendo algo Ya cuando fue mi fecha Cuatro culeros O sea yo prefería Que alguien me contratara Porque menos iban a ver acarreados Ya si era con boleto mío No iba a ir nadie Tengo una gira documentada Completita De como voy a todos A cada ciudad en la que hago parada No meto más de 15 personas Es que en el norte Si está mucho más la cultura De roster de comediantes Y que show para posadas Y que la chingada Pero en el DF Y vecinos Ahí no ¿De qué viven güey? De milagro Es que sí güey Aquí en Monterrey Te puedo decir Que un comediante Que ya tiene un año Dándole Ya tiene un evento al mes Sí Ajá Y es un lujo Tener un comediante En un evento también Sí O sea porque genera Pero vaya No tienes que ser conocido Para que tengas eventos Claro Sí O sea puede ser un güey Nuevo en un bar Y la gente dice Pues traigo mil pesos Me alcanza para este güey Ven a mi fiesta ¿Me explico? Sí Aunque no sepamos Ni quién eres Sí claro Y como a cuántos comediantes Lleva por ejemplo El unicornio Llevan a muchos No no pero o sea De management Ya cuando firman con ellos O sea cuántos Cuando yo estaba Éramos como 20 Ah sí llevan a bastante Sí era la cartera más fuerte En Monterrey Pero sí era Exacto O sea Ahí sí había como Como decir Aquí llegas ¿No? A esta división Claro O sea haber empezado ahí Es bueno Sí No yo me acuerdo una vez Que fui con Mau Nieto El unicornio de público Hasta su verga el lugar Güey impresionante Y sí comediantes Como el cometa show Y todo Riffan No sé Que eran unos putazos Que yo decía Yo con este público En 5 minutos Me apedrean Sí Me apedrean No ¿En dónde lo es eso? El unicornio güey Ah O sea es que es Completamente otro estilo Güey Pero completamente A mí no se me olvida Cuando vino Bon Curiel güey Que antes de que yo fuera Están parados Ni ha dicho que estuvo mal Y tú ya lo estás haciendo Sí sí Ya sabes que está empeinado No le fue muy bien Árbita Pincheón güey No lo digo por unicornio güey No sé Nos hicimos tweet amigos Y me dijo Oye güey Tengo una vuelta a Monterrey No seas cabrón Ayúdame a dar show Y yo a huevo Entonces le dije a Chago Que si me prestaba El Este El merketeng El chiquito güey Sí El de al lado El de al lado Sí Pero te estoy hablando Que Con Curiel fue de los primeros 100 eventos En ese sector güey Guau Sí o sea Ahí era un billar Que luego Les valió madre Sobre la barra Pusieron una tarima güey Sí No Nos estábamos show Arriba de la barra Y subías por una escalera De mierda Hechiza Sí güey Apuntó a caerte güey Y chingate subir Cargando tu guitarra güey O sea Tus patricornios Que empieza a hacerse así La tabla Sí güey No de hecho ¿Te acuerdas? No te hacías para adelante güey No se puede güey O sea No estaba cabrón güey Estaba muy cabrón Y no llegó a pasar Que alguien se cayera No Sí Yo mismo toco güey No No creo Si no hubiéramos sabido todos güey Pero Vato Metió como No sé 120 personas Gon Y del otro lado Estaba Tu compa Arturo Manso Arturo Arturo Manso Estaba audicionando güey Sí Estábamos hablando de un güey Que apenas iba a empezar A dedicar a la comedia Y le estaba yendo chido Eran sus pininos Sí Y lo ve Gon Curiel Me dice ¿Quién es él güey? No mames Y digo Ah es Arturo Manso Y estaba por decirle Es un morro Que está audicionando Para entrar a jalar aquí con nosotros Y me dice Gon No mames güey Pinche ritmo Que trae ese vato güey Los trae cagados de risa Es de los estelares Aquí la chingada Y yo Sí Esto sí es vaca sagrada Pero Arturo Morales Digo Manso Es que Y aquí si no llevabas Ese punch O sea de rápido Te va comiendo Eso güey La gente te ignora Eso güey Yo me acuerdo que el comete Era pa Pa Sí güey Y luego subían los ojitos de huevo Pum pum Subían y lo volteaban otra vez Y pa Por Dios Pato No te tocó ver Por Dios A Yuridia güey Sí A José Luis Agar En unicornio güey Rogelio Ramos Alguna vez subió Ah Rogelio Ramos Es un puto dios En los bares Es impresionante Sí güey Te estoy hablando de gente Haciéndose así güey De que ya les dio calambre De tanto reírse Sí Sobándose No te estoy diciendo que lo vi una vez Chingo de veces No las tablas que tiene el público Así Sufriendo Que cabrón Pum 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 Desde que se suben Una hora de pura ráfaga güey Sí está cabrón Sí sí güey Sí esos güey Todos los que acabas de decir No mames No Y de entrada en Monterrey Se dio mucho antes Creo El pedo de Que tú agarres de fin de semana Tu plan de Vamos a ir a ver a los comediantes Sí O sea Siento que en la zona metropolitana De la Ciudad de México Pues en realidad Estuvo la época dorada De la vieja guardia Y luego Absolutamente nada Y para nosotros era como No mames Ya hay un bar De comedia Y qué raro Que es la Ciudad de México Le caben 60 personas No no mames Y luego llegas a Monterrey Y ves que en una cuadra güey Hay 16 bares de comedia Y hasta la madre todos Todos con 1200 personas adentro Hasta su verga La casa de los cargurlos El merequetengue Los dos unicornios ¿Sabes qué es lo impresionante? La guazanga Que te lo va a decir Marco Omole De repente No te podías presentar en el bar Porque no encajaba tu horario Porque tenías un evento privado Sí Entonces era común Que de repente Unicornio Había cuatro güeyes Para presentarse esa noche Nada más Y son dos unicornios Uno en frente del otro Entonces Los dos güeyes que abrían Luego se cruzaban Cruzaban la calle Y cerraban del otro lado Si te cruzabas de calle Y te mandaban al otro bar A cumplir A que llegara otro compañero O sea Estaban los bares llenos de comedia Y aparte Había eventos privados Por la ciudad De gente que también Está viendo comedia Al mismo tiempo Sí Y la gente peleándose La por entrar también Sí güey La conferencia aquí es Es impresionante No te quedas impresionado Cuando estás en el bar de comedia Esperando entrar Y llega el que después Sigue a ti En un Mustang Y luego Yo cuando me pensé Dije a la verga Se la han aquí Y luego en una moto Y luego un vato Haciendo dos carros O sea Un amigo del trae otro carro Y el trae otro Y el vato Y no tengo dos carros ¿Y por qué te traes los dos carros? Nomás Para que vean Que me estoy yendo bien Y el vato se va en otro carro Está cabrón Igual si te hacen números O si quieres decir números Como sea Pero cuando ya eres estelar En el unicornio Ya puedes vivir Chido Eso Sin ser estelar Sin ser estelar Es que también La cantidad de privados ¿Qué hacen? Yo la primera vez Que tuve una plática Con un comediante de aquí Así en un diciembre Y cómo te fue en diciembre Casi me doy un balazo ¿Por qué? Porque los del DF Decíamos como Agarré seis Mames Yo agarré ocho Y de repente Creo que fue Alan Saldaña Si alguna vez le pregunté Como sesenta Hice como seis mil cuatrocientos Esta semana Seis mil cuatrocientos Esta semana Sí Hago como Cuatrocientos sesenta y dos Diarios Es este pedo De que los comiantes de Monterrey Si de repente Se hacen Ocho shows en un día Yo hice Diez shows en dos días No mames No mames O sea Levantarte qué A las El primer evento Es diciembre Entonces hay posadas A lo cabrón Es como nuestra navidad Sí Y a mayo El mes de mayo Se le conoce aquí Como diciembre chiquito Por el día de las madres Y el maestro Exacto Se te pega en el lentito Está bien verga Porque de repente Cuando hay esa época De mucho trabajo Llegas a los lugares A los salones Y te topas compañeros Ah chingada Ahí está Sagari Qué pedo Ahí está este güey Llegando Saliendo Y de repente Hay eventos donde Hay dos comediantes Y te topas a otro güey De que qué pedo Tú estuviste aquí antes Yo ni sabía Nos vamos al rato Igual no Pero para la porquería Que es en México El ambiente de la comedia Que es una basura Yo siempre lo he dicho Todos son una mierda Acá hay como más Camaradería Como que es Yo siento que Medianamente más Se apoyan Sí, está muy chido Por lo menos No se tiran mierda Si no se apoyan Por lo menos Se tiran mierda No, pero si hay camaradería Yo conozco a Marco Desde hace un chingo de años En los bares Y te lo sigues topando Y siempre es en buen pedo No dudo que haya banda mierda Hay raza mamadora A mí me tocó Cuando yo empecé con la comedia Raza mamadora Que llegas Y sigue ¿Cómo te fue? Y yo sí era muy real De que no Pues tuve ocho eventos No, yo tú Así que sí era De que no voy a decir nombres Pero tuve sesenta Y yo Es imposible O sea, yo decía Se empezaba yo así Con la bebida No se puede Pero ¿Quién te refieres? Dijo ochenta Ochenta Porque sesenta Sí se pueden Perdóname Pero ochenta no Pero Sé de dos personas Tres personas Que han hecho sesenta Eventos en diciembre No te pases de mierda Le digo que yo me deprimí A dos diarios Jodido Entonces me está yendo De la mierda Decir diciembre Es las dos primeras Quincenas De Las dos primeras semanas Perdón De diciembre Porque antes del 24 Ya no No Para el Para las 18 Ya valió Pero ese comediante En enero Lo ves en Las Vegas O sea El comediante regio Que en diciembre Se papea Tú lo ves en Las Vegas Lo ves tirándolo Tú lo ves en Las Vegas Y un Y a quinientos dólares El del chingal Yo les cuento Una que a mí me da mucha risa Porque cuando empecé Yo en este Yo me aventé un tiro A Houston Imagínate Con un amigo Mi compadre de Morocco Y fuimos Le mando un saludo Nos fuimos en En Viva Airobus A Houston Fue de los primeros viajes Y yo dije Güey Nos vamos a regresar Con seiscientos Setecientos dólares Y vamos a hacer un cagada Quiero entrar en contexto De lo que vio Y fue muy bonito Pero a la vez La mierda Porque llegamos Y yo ya Desde muy niño Vivo a Estados Unidos Y mi compadre Era la primera vez Que se dejaba su pasaporte Y su visa Y entonces llegamos Y yo Compadre usted tranquilo No hay póster Íbamos con visa De turista Y llegamos Y él pasa Hasta le dieron marihuana Así los del amor Del patrón Y a mí Y a mí nomás Me agarran del hombro Yo a él Que daba indicaciones De compadre El mundo es así Así hay que hablar Con los gringos Me metieron a un cuartito En el aeropuerto De Houston Dije Ya valí verga O sea Ya valí verga Total Dijeron El vato que era Me pusieron amigo Me dice Hoy voy por ustedes Nos llevó un Dennis A desayunar Y con Mari Como que fue lo primero Dije Esto viene bien Esto va bien Vamos bien Me estoy visualizando Mil dólares De perdido Ambicioné mucho Y nos llevan a un Ambicioné Ahí se llaman Six Motel Que son unos hoteles De 40 dólares La noche Obviamente Ahí son Crack house O sea Puedes de repente Al lado Matar a un güey Al lado Venden crack Entonces llegamos Olía orina En ese lugar Y luego Me acuerdo que La segunda comida Ya no fue Pero era el morocco Compárenle Vamos a lo primero Porque ya la segunda comida Ya no era el Dennis Ya era Un carrito de food trucks Que de burritos La peñita Decía así Y bueno hombre Pues hay que comer La comida Entonces Nos exigen mucho Antes del show Hagan Facebook live Para que caiga más gente ¿Y cómo vamos? Ahí vamos Ahí vamos No me decían Y llegamos a una Como uno de un salón De eventos De fiestas Pero de Así de que había Gente inmigrante Así en esa zona Que no tenían papeles Entramos Y donde entro yo Veo puras mesas Como de 15 años Y veo el póster Yo aún no sabía Qué pedo Y lo decía Es decir Las dinamitas Girls bailando Más Sonora Sonora Estuperfacta Y luego Sonora Estuperfacta Sonora Estuperfacta Tocan chido Te quedas así De hecho por eso Le pusieron así En el grupo El primer toquín todo Así Lo más que me Cumbia Para dejarte estúpido Lo más que me da cosa Es de que Venía así De que Unas botargas De allá de Houston Así de que Desde la Peña Roadhouse Este Johnny Brown Y desde Monterrey Los Manriquez Total Y lo decía abajo Puedes traer tu cerveza Ya cuando empecé a ver Y luego llego Y que Tu cerveza O sea Llegas tú al barco A tu gym No armas largas O sea Pistolas Ok No armas Un uso exclusivo Del ejército Exacto Hacemos el show No bazookas Puedes traer tu propio comeriente Dispárate Dispárate Una vez por Dios santo En un Walmart de San Diego Vendían portabazookas No mames No crees a mamada Es muy normal Es muy normal Portabazookas Güey Pero que tal Que alguien se quiere meter a mi casa Y viene en un tanque Tengo que poder defender Y tengo que guardar mi bazooka Sí A ver Díjate tú eso Has intentado tú Franco Meter una bazooka En una mochila normal Es imposible Imposible Enmarcado ahí está Por eso está el portabazookas ¿Han visto ese chiste De Sebastián Maniscalco Es un comediante Italoamericano Dice que tiene un compa Que es adicto a las armas Y que tiene un rifle De precisión Que dices Güey ¿Por qué quieres un rifle De francotirador? Dice ¿Qué tal que alguien Quiere entrar? ¿Desde dónde lo quieres matar? Desde que viene a dos kilómetros Siento que viene a mi casa Que el vato tiene arco y flecha Dice No mames Imagínate que se mete un ladrón Y de repente mi compa Ya está acá Imagínate el pedo mental Para el ladrón Pues a dónde me metí ¿Qué acaba de pasar? No sabía que estaba robando En el medievo ¿Legolas eres tú? ¿Legolas? Oye vato No mames los Avengers Me tocó al lado de Spider-Man Te voy a contar más rápido Lo que me va a brisa Es donde llegas Y dices He valido verga Se termina el show Y el empresario Trae tres billetes De cien dólares Y dice el vato Carrara nos fue mal Esto es lo del impuesto Y así Y me acuerdo que me dio Ciento cincuenta dólares Y dije Ah que caray we Los vuelos del hotel Dijo pero Ya le desconté Los del denis Y lo Amo a mi amigo Moroco Pero estuvo con una Que vamos a un Walmart Fuimos a un Walmart Y le digo Compadre Te voy a dar 70 dólares Cóprate unos tenis Y yo algo Y salimos del Walmart Y mi compadre Moroco traía Un galón de agua purificada Y unos Unos gancitos velvet Y yo dije Ah la verdad Un galón de agua Un galón Eso si estaba Salud a tu padre Estaba muerto El vato salió Por un matamostra Y yo Lo triste Lo triste es que Toda la experiencia Le dio para eso Para que cuando estuviera En México Le contara a la gente En su casa Wey Este es de Houston Perdón amigo Es agua de gabacho Esto era horrible Cuando hacías cuentas Que todo el show Te salió Dos veces más caro Que lo que recibiste De taquilla No sé si les pasa a ustedes Pero yo me hice Mi chaqueta mental De no No mentalizaba los gastos Nada más la pura taquilla Y decía Bueno Ah claro wey Tú recibes la taquilla De ese wey Claro Chingón wey Mi primera vez En Monterrey Mis managers Me rentan una bodega Con sillas y tarima Todo salió En ocho mil quinientos pesos Ah cabrón Salía más barato Ir al Mi taquilla Fue de nueve mil doscientos Wey No mames Imagínate ese pedo Le pagué a Fred del Regio Por abrir Me quedé sin nada Y tuve que pagar Mi hotel y mi avión Ah y como me volaron A las tres de la mañana Porque era lo barato El check in era Hasta la una de la tarde Wey Mi primer show En Monterrey O sea mío mío Vine al escocés Me acuerdo perfecto Y como yo estaba documentando Toda esa gira Además de mis viáticos Los del crew Y traía yo Traía yo A dos personas Entonces que las habitaciones Y los vuelos Y la verga Llegan creo que seis personas Al show No wey Sí wey Aparte Aparte bien triste wey Porque yo neta si andaba bien bajoneado Terminó el show Me sentí un rato a platicar Con los del show Los que fueron ahí De que eran por venir Y me sabía el nombre de todos Perfectamente Verás por ver el tío Horrible wey De hecho De esas seis Sí O sea una era Una amiga mía Amanda y su mamá wey O sea ¿No te quedaste en el hotel de al lado Del escocés? Horrible Es lo peor Pensé que me moría Pensé que me moría Sí me quedé ahí wey Mi segunda vez en Monterrey Fue el escocés El día que jugaban Rayados contra tigres Yo también me di en un clásico No mames Y aparte me acuerdo que Desde que me dieron el control Con una cadena wey Dije esto está de la verdad La tele estaba empotrada wey Dije no ¿Qué está pasando aquí? Cinco de la mañana Igual pedí mi Uber Dije me van a secuestrar No Es que yo Como nada más nos daban una habitación Me acuerdo que el crew Que eran pareja Se quedaron en esa habitación Y yo me quedé en casa de alguien ¿Cómo me la cambié con el audio? Bien paro Esa pareja Exactamente Y bien triste De repente cuando estaba yo revisando el material Para ver qué editábamos del episodio Dije La gente va a llorar No hay nada interesante Esto parece una intervención En el piano desafinado Después del show Bien triste Cantando unas rolas Bien triste wey No, no mames Esta es la historia de un sábado A nosotros para México es igual Sí wey En México cuando vas y que estás comiendo caca De que te quedas en la casa de un camarada O te quedas en un hotel que está pegado A la central de abastos de algo Exacto Y ahí sí Y ahí sí corres el riesgo de fallecer De 17 causas ¿Sabes qué tal? Si hay un chingo de puestos Y que te comes un taco Y ya estás grabando un garrapiñado De un lado Sabes que va a haber pedos Aquí voy a morir Pero está chido wey No, el DF sí es una mamada wey Pues cuando les quitaron el reloj ¿Qué sentiste esa vez wey? ¿Sí pensaste en morir? ¿Sí pensaste en morir? ¿Qué pasó? ¿No lo hicieron? Estarían fans tuyos ¿No? Creo que no Creo que no Ah, me mamé Ah, me mamé Ah, me mamé El ambo de los robos ¿A mí lo que me vas a hacer ¿Vas a hacer un tita de esto, Franco? ¿Quieres hacer todo? No me vayas a mechar a tu sketch No lo vas a tranchar Yo sí tengo la fantasía Que el hijo de su puta madre Que me asaltó Yo hice un video wey Para un monólogo para YouTube Ajá Con toda la finalidad De pensar que este cabrón Vio el video Sí, así es como me enteré yo Y le dijo a un compa Fui yo wey Le hace Checa Sí wey Está la hora de cuando lo robé Sí Yo sí quiero así de corazón Pensar que el vato dijo Fui yo ¿Y si te escribe? Y te dice ¿Qué pedo fui yo wey? Pues no creo que sea tan pendejo Así como Fui yo Freedom O sea Se ve demasiado cinismo ¿Nos podemos tomar una foto? Y te devuelvo tu foto Le mandas lo que te sentí Sí, tengo un EP Otra foto Porque ese día saliste llorando Te ves borroso Pero te Como temblado Saliste Fuera de poco Saliste como si fueras boomerang Como si fueron Pero te apuntaron No aquí Sino que está el chofer de este lado Ajá Y o sea por Este es el chofer Y el vato apuntó así Tú estabas del lado del copilote Sí wey Qué miedo Y el vato pidiéndole a Brian su reloj De que ¡Va otro reloj! Y como dije en el monólogo Yo estaba Eh wey Pues apuntale a Brian No te pones Sí wey Yo me tengo que ver El pendejo ese Yo no te reconozco Es que yo decía Oye mi gente Es casi o wey ¿Qué tal que Brian dice Otoy ni madre Y te matan a ti Para wey Para probar su punto De que va en serio Wey en serio Ya maté a este pendejo Sí wey Sí te parece bien wey Que no haya shemplos Te parece Sé que no estoy en posición wey De pedir Te creo totalmente Sé que no estoy en posición Sí wey Pero Si pudiera yo elegir No matemos a nadie Amigo No mames Qué horror wey Qué de la verga no Sí Horrible Que tengas que salir del aeropuerto Y quitarte todo Porque si no te lo quitan wey Sí wey Mames Pasa eso de que Yo también Digo no traigo nada de valor Pero que salía yo decía Cuando me dice Franco es que está el pedo Te puede checan desde el aeropuerto Y yo decía A la verga Y ahí veía yo llegaba Y dije Torito estos wey Me van a violar aquí wey Yo me puse A raíz de esa historia tuya wey Ya estoy bien paranoico O sea ya me quito el reloj Porque normalmente yo llego Con mi coche al aeropuerto Porque los ubers Nomás no jalan a esa hora Pero wey Tú sigue dando detalles De cuando llegas al aeropuerto Llego 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 O sea Me quito el reloj Para que no sepan que lo traigo Llego en una BMW X6 Siempre lo pongo en la guantera Es un blanco precioso Que de hecho las placas El diminutivo es blanco Por ejemplo El sábado que regresamos a las 2 Me voy a quitar el omel Que siempre pido su vuelo Y luego Medio millón aquí Y medio millón acá Para que no se note Claro Voy a hacer pipí rapidísimo El miedo El miedo que luego da Ya cuando tienes tu primer llenito O sea ya cuando por fin se vuelve negocio De llevarte la lana ¿No? De que te dicen Salió esto Y vas bien pinche nervioso Porque de siempre haber estado ganando 500 pesos Traes tú ahí tus 5 mil 6 mil Lo traigo en efectivo No vaya a ser A ti te ocurrió Virjol ¿no? Que llenaste y te lo dieron ahí en efectivo ¿no? Sí Pero ¿Qué? No pues pagamos a hoteles Y la madre O sea Digo a Virjol le cabían 80 personas Y cobramos barato el boleto Y todo se fue en viáticos Y la estancia Sí fue más como por el gusto De hacer show en la ciudad Hay muchas veces que es el gusto Sí claro Hay fechas todavía en las que perdemos dinero O sea cuando haces por ejemplo El 1, 2, 3 probando En realidad O sea lo que te cuesta Ir a México a hacer un 1, 2, 3 probando Sale muchísimo más caro Sí güey No con la pura renta del lugar se va al cover Pero Y más si es fuera de Monterrey Exactamente Exactamente Pero lo haces por hacer el material Pero ahí te va güey Hay veces que te chingan Ya Suena bien mamador Pero dices Te va bien Y por eso te chingan Que empresarios que me decían Es un lugar para 200 personas Y algo pues te cobró 10 mil 20 mil pesos No sé Y llegabas y metió mil personas El hijo de puta Y esa me la hicieron 2, 3 veces Qué pinche cora Sí, sí, sí Gente que digo Pinches idiotas Todavía ahorita seguirían trabajando conmigo Si no hubieran hecho esas mamadas Claro A la verga Que está cabrón Porque Luego En esta carrera No te queda Más que tragar verga De todas las maneras posibles Sí güey Hasta que ya Vas aprendiendo Y ya después Años después Ya sabes exactamente Qué es lo que hay que pedir Qué es lo que hay que cuidar De que tú tienes que asegurar Porque si no Puta Pareciera que tenemos 16 hoyos Porque te lo meten por todos lados Si no es el empresario Es el lugar Y no, no Hasta los de afuera güey Del estacionamiento O por ejemplo Cuando fuimos al teatro Al teatro galerías Que fui a hacer show ¿Con la mole o con cosas? No, con cosas Yo fui un día antes a Huagara Al piano Exactamente Entonces Como yo Era poquita venta güey Entonces el teatro Para que no se vea tan solo Ponían unas pinches Mamparas gigantes De la mitad del teatro Para que se viera Nada más hacia adelante Entonces Yo estaba sentado Al lado de Donde ponen cabina güey Entonces los vatos Estaban pues ahí Martillando No, no, no No sé si no sé Yo también Va el vato Chaqueteando a su amigo Estaban agarrando No sé el contexto Pero dice Franco El vato chaqueteando A su amigo Es un gran inicio De conversación Bienvenidos A donde sea que llegues Dices aquí me quedo Esto va a estar bien Me siento Esto va a estar bien Entonces Estaban Ya nos quedamos Esta seña güey Estaba el vato Armando las 20 mamparas Y una mampara Se cayó güey Y me dio justo acá En la espalda O sea me noqueó Acabé en el piso Y vienen los vatos ¿Qué pedo? ¿Qué estaban haciendo aquí sentados? Y yo güey Son las butacas güey O sea el pedo fue del vato Que se le cayó encima Ah chingada su madre Y todos Y se emputaron Y se emputaron Porque estábamos Me rompen la mampara Hijo de puta Sí, sí güey Literal Esta mampara llevaba años aquí En la galería Esta mampara cuesta más Que toda tu taquilla Mucho espíritu Puñatas Entonces sí Fue como muy choqueante Ese pedo de Güey Son el equipo del teatro Y de repente fue Así como que Y luego ya todos Se empezaron a calmar Como que ya no salió el show Y piche Juanito salió así Güey Que pedo ¿Cómo están? La verdad toda chueca Porque me volía hasta la madre Güey Un pinche moretón así gigantesco Ya está haciendo personajes Más incluyentes La niña discapacitada Me encantó Me mamó lo del cuñido ¿Sabes? ¿Sabes cuál es la gente de mierda? Han de haber dicho Güey Venía hasta la madre Ah claro Estaba tonto Sí Estaba bien torcido Eso no era alcohol Sí güey No le echó ganas Que todos los comediantes Son cocainómanos No venía así Y se sobaban Y es cagado Que hasta los Como que sentía dañas Eran ácidos Yo he visto a mi primo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas a Arturo? Él decía que tenía arañas En las palabras Traía media cara dormida No Ahora sí que la gente Ve el glamour Pero todo lo que pasa antes Güey No, no, no No mames Oye Había una de las primeras giras Que andaba Yo creo que andaba con Mejorado y con Macario Estabas en un teatro En Aguascalien No me acuerdo Y luego yo estaba Oye no ¿Qué si? Y de repente Una frecuencia De otro evento Al lado se mezcló Y yo estaba Fíjense que la chica Y de repente Hay que festejar A la niña de los 15 años A Laura Y yo se me olvidó hablar Ya se me olvidó hablar Y yo empecé a jugar con eso Es ventriloquio Qué buen truco Es nookin Porque yo decía No mames Entonces mi show Se está escuchando En el 15 años Y luego la gente Se ríe Y le digo Piche Niña que en el 15 años Eres adoptado Dejá a tu puta madre La gente me abre Pero los del 15 años O sea En el 15 años Se nos habló Salieron los del 15 años A decirle Showsas Nos mamó Nos mamó Y por ejemplo Ahora Marco Que le has estado Dando a sketches De política Ahorita que decíamos De luego Cuando te da miedo No te ha dado miedo Da miedo porque De repente La gente es muy fan Son fanáticos De los partidos De los candidatos Y si se pone muy denso Pero al mismo tiempo Da risa Porque por ejemplo De repente Estoy grabando en la calle Y se acercan Candidatos reales De que Ey que pedo Yo soy el candidato En el distrito De no sé qué Una foto Y la chinga Y yo güey Pues bueno está bien Vamos a tomar una foto Lo que me da risa Es porque ese es el pedo Que nos estamos riendo De tu jale Estamos haciendo una parodia Una sátira De ser político Y tú lo estás haciendo Y ya se cuenta Los videos que yo estoy parodiando La gente nos está grabando Del otro lado del parque En real Y acepto lo mismo Y luego pasa la gente Y me apoya más a mí No de que Agüevo Un pito es un voto Agüevo Si lanzo que en serio Sí güey La gente piensa Que me estoy lanzando ¿Pero no lo dudes Que en la cartilla del rato Pongan ahí a No sé Ya es que siempre hay un cuadrito Totalmente Lo pensé güey Con Cantinflas pasó En el DF no sabes Cómo votan por Goku Cuando Cantinflas sacó Si yo fuera diputado La gente votaba Por Cantinflas güey Neta Ponen la boleta Mario Moreno Cantinflas Y la tachaban Sí güey Claro Bueno al principio De los videos Me escribió una agencia Bueno dos agencias Ofreciéndome ayuda Para mejorar mi imagen política Que me decían Oye sabes qué Tienes unas fallas Eres un poco clasista Eso sí güey O sea Y señor Sobre todo señoras De que qué mierda De candidato es este Cómo se atreven a ponerlo Qué vergüenza Y todos ahí contestando Y peleándose Señora es broma No sé qué Y ya siéntese Y la chingada O sea sí se pone muy Muy fanático güey Una vez Ricardo Hicimos un sketch en Facebook De que yo dejaba el coche Con el ballet parking Y me Me apanicaba Porque pensé que el ballet Me quería quitar el coche Y decíamos un pedo de Señora soy del ballet Y yo ah Ahora resulta que el joven baila Así pendejas Así güey Subo un sketch güey Y la gente Esos son mamadas A mí también una vez Me robaron así mi coche Qué bueno que denuncie No No A ver Hay una foto nuestra Que alguien tomó Un screenshot de un momento En el que salimos así Como que muy serios los dos Era un screenshot de un live Ajá Y alguien sube Ojo Estos güeyes están robando Celulares en Estacalco Esta es la foto Que tomó mi iPhone A la hora de que lo Lo volvieron a abrir Y gente que veía Los grupos de los que Los compartían Espero se mueran Con su puta madre Pinche rata El barbón tiene cara De hijo de puta Sí La gente Se cree cada cosa Que dices No mames ¿Cómo no te has dado cuenta Que llevo dos meses Haciendo sketches Y soy tu candidato favorito? Exacto Está de locos güey Pero por eso puede llegar A dar miedo Porque la gente Se pone muy fanática Sí güey Y son de mente muy cerrada O sea como que muy casados Con un partido Con una persona Con un candidato Y sí Pero como si fuera equipo De fútbol güey Sí cabrón O peor güey ¿Ustedes son muy fans De algo así? ¿Así de cabrón? Yo creo que no güey Una vez güey Que estábamos en Las Vegas Fui a dar show Y tuvimos la bendición Güey La suerte de Compartir el El bar Que se llama House of Blues Con Carlos Santana Que es un güey Que mamó de niño Desde niño No pues no mames ¿Con quién perdón? Carlos Santana Carlos Santana Sí güey Entonces yo me presenté El viernes Y él se presentó Jueves y sábado Entonces nos dijeron A más no toquen nada En el escenario Porque ya hicieron Pruebas de audio Y entonces Va a estar los instrumentos De este güey Nos dicen Una disculpa Pero van a estar Los instrumentos güey De los músicos De Santana güey Y dices Una disculpa No mames Sí Perdón por yo Estar al lado De su guitarra No pues tú La guitarra no está Güey No son pendejos No te resistirías A agarrarla Pero déjate tú güey En el camerino Había un bidoncito De leche güey Y dije La leche De Carlos Santana Aquí hay drogas Alcohol Porque hay un bidoncito De leche No vayas a tocar La leche de Carlos Porque se la compró En Houston Pues yo le tomé Güey ¿Qué tal? Guau De nuevo Si lo haces güey Claro La leche de Santana Solo por poder decir Que tomaste la leche de Santana Suena horrible eso Por el autoalmur Güey Claro Claro Sí La que me contaste Que estuvo chingana Fue la de Will Ferrell Que el vato Ah no Mi foto con Will Ferrell Es horrenda güey No mames Te la voy a mostrar ahorita Sí me mandó al Chori Pero sale Y la subió Así borrosa Tomando a la chinga Y cuál es el contexto De esa foto O sea donde coincidieron Mamoneo no Mamoneo No fue en la Staples Center El Staples Center Gracias En un partido de hockey De los LA Kings Me regalaron boletos Ok Por una agencia Que nos conseguía Ahí eventos Y fuimos Fuimos a ver el partido Este Y luego hay una Salita lounge Que es como la VIP Ajá Y como nosotros Íbamos invitados Por otra agencia Ajá Que tienen convenio Con ellos Nos dejaron pasar A donde está Pues los VIP Y ahí estaba Will Ferrell Entonces le empiezan A pedir fotos Y cuando me acerco Yo a pedirle la mía Al vato No me tengo que ir Entonces salgo yo acá Y sale Will Ferrell El borroso No Te la estoy buscando Es hermosa Y es lo que decía yo Es como la que me aplicó Fluffy Que yo en un principio Lo sentí muy personal Y luego dices Wey Le piden 700 fotos al día Pero por qué personal ¿Qué te pasó? Como que me rompió el corazón Porque Fluffy Yo antes de saber Que existía el stand-up Y lo que sea Yo era súper fan De ver sus videos Para mí era un señor Que estaba siendo cagadísimo Sin pedo Lo máximo ese cabrón Y estúpidamente También yo En el show De Franco Scamina En la arena de México Que se grabó para Netflix Que me invitó Lo primero que dijo Franco Fue No le pidan fotos Para que se sienta a gusto Y esté platicando aquí Con el camerino Yo escuché En cuanto llegue No Siempre pides una foto Toma una foto Y agárrale a la panza Wey Tú Y todos los que estaban ahí Claro Lo abrumamos Se pasaron de chorizo Pero es imposible No es Fluffy Entonces dije No puedo Y le dije Te haces el cul Unos minutos Eso Yo siento que yo siento Pero tampoco quería hacer comentar A ver Hello Mr. Fluffy I have an especial Company Central Me vale ver ¿Cómo se va a decir? Se va a ir Fluffy Apuntándolo ¿Cómo me dijiste? Calavera Calabura Calabura Yo le dije A Fluffy Si iba en plan De agarrar el pedo Le dije Son puros compañeros comediantes Claro Ya están todos Entonces le dije Vamos a agarrar Un pedito ahí con ellos Por eso les dije a todos No hagan iris Wey No le pidas fotos Y tenías toda la razón Yo ahora lo veo así Para que se quede a pistear Claro A mí me ha pasado En escalas mucho menores Pero ahora me pasa Que voy a una peda Y todos me empiezan a pedir fotos Y digo Ya me quiero ir Ahí nos vemos Tal cual le pasó a él Pero para mí me rompió el corazón Wey Fue Fluffy Me puedo tomar una foto Quita tu logo Sí Me dijo Y no nada más A un nivel colectivo Sino también a un nivel personal Creo que ya empezaste muy mal ¿Sabes? O sea Ya la siguiente vez Que te lo vuelvas a encontrar Porque lo que le tienes que tirar Es Yo me lo voy a estar encontrando Todo el tiempo por chamba Claro Y vas a ser el wey Que desde el primer día Le dijo O se cerró la puerta Le dijo ¿Quieres abrirme en guaco? Y no Yo te vuelo Te quedas en la casa Yo todo apliqué Me acuerdo que Franco Nos dice los de Ares Cuando A tomar esa foto Y yo con unos esquitos ¿Ves que había esquitos? Sí, sí, sí ¡Hola, verga, Fluffy! Pero yo me metí en el pinche camerino ¿Qué onda, pinche Fluffy? Es que fue escupiéndole elotes ¿Qué onda, pinche Fluffy? De por sí Yo estaba soñado Porque estaba en el camerino de Franco Y grababa un especial Y entra Fluffy Y dije Es el mejor día De mi puta vida Dije Tengo que ir, wey Entonces cuando se la pedí La neta sí me la dio Y luego Richard Villa Me dijo Ya se va Fluffy ¿Quieres hacer otra foto? Y yo Por supuesto que sí Y tengo una segunda con Fluffy Un poquito menos mamón Así Un poquito Un poquito menos Le puedes mentar la madre A mi papá Cuando te piden que insultes gente Es como No, no voy a insultar a alguien, wey No sé a quién le vas a mandar Es que va, wey Chiquete esta Fuimos a una entrega De premios de radio Y se me acerca un señor Que yo no tenía el gusto De conocerlo Y luego me pedo a Rehan Porque es el mero mero De una banda muy famosa, wey Va Entonces me dice Ese pinche Franco es que a mí ya Y yo, eh ¿Cómo estás? Eso es malo Grábelo un video a mi hijo, wey Yo sí, sin pedo Entonces yo lo veo Que bien uniformado Como un grupo de una banda Entonces, ah, no, qué chido Y le empiezo a grabar el video Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí con tu papá Y empieza este, wey Son puras pinches pendejadas, wey No vale verga este vato No No andes viendo sus pinches videos No Y yo así grabándole su video, wey Le digo, mira Tu papá toca banda también Que no mames ¡Guau! Claro A ver, a veces se lo enseña Vete a la verga A ver Qué confianzoso este del boy Con los botones Le tiran a los clientes Cargame la maleta No, sí es cierto No, a mí me tocó una Colón No, ya te dijo cuál es Sí, ya sé Sí, sí, sí No es cierto No mames que era esa, wey No, no, era otra Era la banda cuisillos La mejor siempre Era banda cuisillos Ok Me tocó una Compré con que estamos En el aeropuerto de México Y un bato así Se pasó Broco, una foto Y luego Así como que Andaba todo el vela Y luego Sí, una foto Y luego Pero ríete, cabrón Y así Pero el bato dice Pero ríete Y yo así, wey Así es el chavo Pero es que, wey Esas mamadas que no Pero lo agarró, wey Este bato la cago Y se me cae viendo a mí Así con la foto Y yo Así es el chavo, hombre ¿Has negado una foto? Por así, por impulsarte No, no, nomás así O sea No, no, chido, wey Nomás A mí sí me caga, wey Disculpen, soy gordo Que esté así con el pinche taco Así Ah, sí Eso pinche molo Deja de tragar Y con tu puta madre Me mantuviera Lo platicamos ayer Espero que se acerquen Y ya sé que te cagan Con esas cosas Exacto Y lo hace peor Lo hace peor Lo hace peor Espérate que cae conmigo Y te di las que quieras Todavía cae mejor Un pendejo que un cínico, wey Esto ha tocado varias veces Claro que sí, hermano Me das chance Nada más de acabar de cenar Es que ya me tengo que ir Es que ya me tengo que ir Y tú Ah, no De haber sabido No te quiero cagar tu vida, wey Perdón Sí, qué mal estoy Yo sí he negado fotos, wey ¿Sí? Sin pedo Claro que sí Y no te gritan como Pinche mamá No Yo creo que en el pedir Está el dar, wey Total Si me dicen una foto Claro que sí Con mucho gusto Solamente que ande con los niños En un parque o algo Si es Me pongo medio tenso De que, ay, wey No se acerquen la banda Y con toda razón, wey Porque estoy con los niños, ¿no? Sí Pero me he tomado fotos Incluso con ellos Pero sí Me acuerdo de una chava Que ya nos íbamos del evento Después de tomarme fotos Como por hora y media Ajá Ya vamos a irnos por el teatro Por atrás, perdóname Y se acercan dos chavillos Y una morra Entonces Me estoy subiendo a la camioneta Me dicen Franco, una foto Yo sí, wey Me bajo Y la pinche huerca Eh, pagamos boleto Tenemos derecho a una foto Acabo de decir que sí, wey Entonces les dije a los morros Me la tomo con ustedes Con ella, ¿no? A huevo Sí, les dije Contigo no me tomo una foto A huevo No me tomo una foto Y me tomo una foto con ese wey Y a la mierda tú Claro, wey Yo ya venía A tomarme la foto Claro, o sea ¿Qué me empiezas a hacer? Súper de masa Ese pinche comentario, ¿no? Y ya venía Dijeras tú Te dije que no Y me fui Ah, tengo derecho Y ya porque estás cagado Claro, claro Ya viene Tengo derecho Ya en la foto Picho pendejo ¿Para qué boleto? Oye, a mí me tocó Una vez con mis hijas De que unos vatos Andaba, era un domingo Y yo venía con mis hijas Aquí en Monterrey Y un vato Esa pinche huele una foto Pero como que andaban A amanecidotes Y yo le digo Nomás es este pérdete tú Porque vengo con mis hijas Y luego dice Vale madre No, de cuenta que Donde me dijo eso Casi los agarra a putas Claro, wey Compadre, vales madre tú Hijo de tu puta madre Dije, primero está en mis hijas Después tú a chingar a tu madre Y luego dije Y mis hijas todos los y yo Son cosas de A mí me pasó En San Luis Potosí Que fuimos a hacer un show Entonces llegamos En la camioneta Y entonces una chava Viene por el lado De la entrada de emergencia Y empieza a tocar Y a tocar Y a tocar Entonces sale alguien Del staff Y de que ¿Qué onda? No, es que Marco Quiero hablar No, es que Marco Está ocupado No, pero es que ya llegó Aquí está su carro Lo estoy viendo No, es que ahorita Se va a cambiar Y todo Entonces esta chava Lo que hace es Quejarse en un grupo de fans De que ya estaba ahí Y de que no la pasaba La foto Entonces Ya se le subió Le toma foto Le toma foto No, güey Le toma foto Al vehículo De las placas Y tú Qué bonito Y sube al grupo de fans De que Miren, ya está aquí No me recibe No sé qué Están locos, güey Entonces fue un pedo Porque luego ya después Pasa todo el show Y viene al final Y se me acerca Porque yo doy fotos Al final Viene y se me acerca Para la foto Y le digo Oye, sí sé que Mandaste mi foto A los grupos de fans O sea, le dije Eso no deberías hacer Porque estás Es mi seguridad también Y se puso así De que No, llorando, güey Nos esperó Hasta el final, güey Salimos Vino su esposo, güey De que Marco, Marco Y todo así Qué, qué, qué No, es que mi esposa Está muy mal Porque está llorando Porque le dijiste De la foto Y que no era su intención Y fue un drama, güey Fue un drama así De que Pero, güey Si es gente que Para nosotros Si nos resulta Muy extraño, güey Porque También el otro lado De la moneda El 95% De los fans Son increíbles, güey O sea, es A mí me encanta Este pedo de, güey Mamá, tu trabajo Eres un chingón Me voy a tomar una foto Por supuesto que sí Te la tomas y ya Pero ese pequeño porcentaje De gente que Está loca Que asusta, güey Está loca Qué pedo, güey Y no sabes cómo manejarlo Si digo No, es que Mi esposa está llorando Ah, no es mi pedo O no, a lo mejor Sí, voy, la ayudo Es una trampa, güey No, es una trampa Sí, sí, sí O sea, digas ¿Qué pasó? Y te meto en una red No tengo esposa No, vato También en Culiacán, güey Vamos así saliendo del evento Y se nos cierra una camioneta, güey En Culiacán En Culiacán, güey No, no mames Prefiero el aeropuerto Se nos cierra una camioneta Y se baja un güey en chinga Y ya valimos madre, güey Franco, una foto Y la chinga No te pases de verga No te pases de verga No, nos cagamos Un esclavote Era una foto nada más Pero digo Nos cierra esa la camioneta ¿Y qué le dijiste, güey? Espanta a un chingo Que sea tan abrupto Honestamente No dije nada, güey No sabía ni quién era O sea, qué chingar le dices, güey A mí me pasó Justo ahorita que hice eso Venía yo circulando Por Benjamín Franklin Allá en la Ciudad de México Y en un semáforo, güey Yo tenía la ventana abajo Y se mete un cabrón, güey Un señor Y la dejo así con la mano No, no mames, güey Yo, mis huevos Ya llorando, cabrón No, dije Valio, verga Ahora sí, volteo La familia de González, güey Somos bien fans, güey Una foto Y yo, hijo de tu puta madre Tú y todos los González Chinga a tu madre Tú y todos los González Y los otros 10 millones de González Chinga Saludos a Enrique González Chingas a tu madre, güey Pero sí te cagas, güey Los fans son cabrones de FBI Un día que estabas haciendo shows en Washington Y dice Franco No, pues vamos a ver la Casa Blanca y todo Y salimos así, güey Pues Washington es Washington gigantesco Y no, nadie nos va a sacar Y la chica ahí estaba Paco en la esquina así En una calle así Estaba sola, güey Pues era el centro de Washington Y le digo Franco, no, me siento tranquilo No, vamos a echar una botana Y del otro lado Franco ¡Olé! Creo que me regreso a mi cuarto Y yo, no, no, no Pero así, güey Yo dije A la verga, ¿cómo dieron, güey? No, pues es que está Tengo una foto Y ahí es la calle La Watch Kids Country Estaba haciendo historias en Instagram En Tijuana nos pasó igualito No, es que vimos el reflejo De los lentes de Ricardo Que atrás hay una lavandería Y entonces dijimos Que eso es el hotel Y aparte nos dice Y yo sabía que hay seis de esas lavanderías Y ya la tercera fue la de este No, no Te lo juro Lo malo es que la segunda Sí, le dije Le dije, entre más detalles das Más miedo nos da las esposas Por favor, ya solamente Solamente tomémonos la foto Y lo que sigue es Yo estaba en casa afilando mis cuchillos Y dije, es ahí Sí Me lo firmas El cuchillo Y luego, este no es un ensangrentado Con pelo Hay una foto Que sí Aunque te agarren de buenas Dan ganas de mandarlos a chingar a su madre Que es La persona que ni te ubica Pero por si acaso Yo creo que alguien te pidió una foto Y ya te están abrazados Y te dicen ¿Y quién eres? Sí Sí A la mierda ¿Por qué me tomé el tiempo? ¿Y quién eres? Yo también Yo digo que soy futbolista Y me voltean a ver las chichis Eso es lo primero que hacen Yo siempre digo Mike Salazar Siempre digo Mike Salazar ¿Y qué te dicen? Ah chido Sí Y ah chingada ¿Cuál cuentas? El de la zumba Para que cuando me etiquetes Pendejo Pongas eso Me tocó A mi madre Que la primera vez que trajiste a Fluffy A Monterrey En unas oficinas que tenías Estábamos enfrente De las oficinas de Franco Y se subieron algunas historias De él Y llegó un vato Y estaba Fluffy Echándose un agua de Jamaica De una paletería Y yo dije A la verga Y estaba el staff de Fluffy Y se fue Una foto Fluffy Pero eso digo La cuento de Mamón Yo Yo pues aquí en Monterrey Salgo a la tele Y llega una morrita Que veía el programa Que salía Con Mario Besar El que se llama Encuéntrame si puedes Echa cuenta Ah no Acábetelo No mames Que tiene un programa Encuéntrame si Se llama Me dan ganas De mear terminando De comer Su programa Se trata de jugar Correteando Señor Mario Besarle más Un beso Y lo quiero mucho Se llama Me rompí el tobillo Sin querer Estamos en modo Se va pato pato gancho El programa se llama Ahorita vengo Voy al baile Yo lo quiero mucho Al chile Al chile Si te invito a ti Solito a ir a unos tacos A mí me invito a unos tacos Me voy del país Me ha pesado Es que me lo bajaste Negociando Te voy a dar un paro O te invito a unos tacos No el que quieres Cuánto te reposito En chingar a la mole Pero yo disparo No Se llama Ahorita vengo Voy al baile Oye pero te digo Que me dio risa Que llega una chavita De escobedo Y le dice Le dice a Fluffy Me tomas una foto Con él Y yo me quedo así De que Que pedo con esta morra Le dijo a Fluffy Fluffy tomó la foto Y agarra a Fluffy la foto Y le digo Ni sabes quién chingados Está tomándose la foto Y luego dice la morra ¿Tu parma? No me dice Es tu hermano Ah perdón Es el señor El señor pipiante La chita va el de rama Yo tengo todos tus discos No la morra dijo No lo conozco Nomás te conozco a ti Es Snoopy ¿Sabes qué saca de pedo Cuando alguien te dice Eh no mames wey Soy tu ídolo Sí Soy tu ídolo Eso Soy tu ídolo Soy tu ídolo Lo hacen para mamar O que te dicen Eres mi fan No pero hay banda Que sí lo dice de cora wey Sí No mames Soy tu ídolo Soy tu fan wey Si me lo digas Qué jodido que te ves Oye Con todo respeto Que estás así sentado Y que se te para Y te está viendo Pero no se avienta wey Pero si sientes bien ojete No y la que se aplica A mí me la han aplicado A veces Llega el fan consular Así Esa es peor Espíjeme Como por qué R Gracias Chécate Esa nariz es lobo Me pasó una vez O te identifican Perdón O te identifican Y como que Oye Entonces una persona voltea Y las otras cuatro voltean Sí Te ven Te ponen cara Y nadie viene O los ves que están investigando Que están chiquiendo en Instagram Sí A mí me han dicho como Si es tú eres Y es el kiot Ooooo A huevo Voy a dar show Y los empresarios me dicen Tienes que conocer La parada obligatoria Para un hombre En esta ciudad Hong Kong Te vamos a llevar al Hong Kong Ok Y entonces pues bueno Esto ya me doy la vueltita Y de repente No, que el show De no sé qué vergas Estoy yo ahí viendo una pista Y de repente aquí Escuchen ¿Quién? ¿Quién? Y yo Es por la última vez ¿No? Era la puta Otro Sí ¿Quién? Sí No era ni una chava Era un güey Y entonces yo me quedo viendo Y le digo Ah, ¿qué onda güey? Y me dice Obvio no te pido la foto Porque pues aquí no se puede Y le digo Sí, gracias Pero me empiezo a hacer preguntas ¿Qué tal es la foto? La malé Así es Y yo como de Y tú poniendo en un dólar En las tetas Exacto Yo teniendo Yo teniendo enfrente Un show de espumado Es de huevos Fíjate que es Más buena una de Sacándole la paleta La abriete ¡Oh! 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 ¡Has tenido rocas con el brujo! El guardiño de la teta El que no me cae bien No, güey, justo dije Qué raro Qué raro que este güey Quiera que su interacción conmigo sea ahorita Vaya va a estar pasando en la verga De que Pues enfrente de mí Hay un show de espuma Y este güey sigue Y queda el Juanpa, por ejemplo No, ya, por favor Ay, no ¿Qué dice el Franco? No, no Estuve 10 minutos Ahí a lo mucho, güey Porque no No, no está ya padre Cuando yo fui a Tijuana La segunda vez Nos dijeron del Hong Kong Tiene que ir a la comida china Es impresionante Sí, sí Y me dice Brian Pues vamos, güey Para que lo conozcas Es un lugar Que es emblemático Sí, más allá de que te la pases bien Te guste o no te guste el lugar Tienes que ir Conocir Conocir Que todo Tijuana me dijo Lo tienes que conocer Y le dije, güey La neta Imagínate que nos reconozcan Y una foto ahí De que este güey en un table No quiero broncas No, no Mira Sin lentes Te ponemos una gorra, güey Claro que Sí, güey O sea, ok Entonces llegamos Una chamarra, me acuerdo Lentes, gorra Y así Bajándome de la camioneta No mames, Raúl Escandilla No mames De regreso a la camioneta Ay, esto no es la iglesia De Jesucristo Salvador El abuelo Simpson Me dice Está Dorothy Luego beso Y le digo Tacos Chepe Ay, perdóname Yo tengo fotos Tacos y seis meseros Y ocho puta A mi verga así Si no han pensado En ese pedo de A ver, o sea ¿Con quién no tendré foto? De que luego no sabes Quien chingados te pidió la foto Y sales Cuatro años después Diciendo que tú apoyas A un candidato De no sé qué En Oaxaca me hicieron eso Y me acordé perfecto de ti Una vez mi novia Charín Te pidió un video Para su hermano Y le dijiste Discúlpame Videos no grabo Pero las fotos que quieras Y dije En ese momento No lo entendí Hasta que me pasó En Oaxaca Se me acerca un cabrón Y me dice Foto que la chingada Y con mi sobrina Y que su puta madre Y yo creo que sí Puedes grabar un video Diciendo Arriba la universidad De quién sabe qué Y dije Verga Y yo Sí Y dije Nada más no voy a sacarlo Como para un paro De normalistas Nada más como que eres Y dije Arriba la universidad Pero güey ¿Quién quita ahí? En dos años Es lobo Apoya el movimiento normal Sí güey Sí güey De la verga cabrón Oye Pero la gente Es que ahorita ya cambié mucho el pedo Ya no es tanto foto Es video O sea Mándale Diles al grupo de los chemacueles Chingan a su barga Eso Chingan a su barga Al grupo de los chamitos No güey No sé A quién chingados Se lo van a mandar A una persona A la tercera edad Y ahí está Ah ¿Me está franco? ¿Qué? ¿Me está diciendo Que chingan a mi madre? Yo sí mandé un video Dejé de grabarlos Por un güey Que dijo Da un video para mi carnal ¿Cómo se llama? Tal Eh ¿Qué onda? Estoy aquí con tu hermano Vamos a poner unas putas ahorita Él va a pagar Ja 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 ¿Cuánto se dice tu hermano? Ocho No Dije va Va de nuevo güey Va de nuevo Vamos a grabarlo otra vez Voy con tu hermano a recorcho Borra esto ya Vamos a poner unas putas a recorcho No Pero güey Ya ching Así El peor para mí güey Fue aquí en el aeropuerto de Monterrey Un señor Que vio que me pidieron fotos Y luego se me acercó Y me dijo No quiero Este Ofender Pero ¿Quién es usted? Ajá Dije Ah soy un comediante Me llamo Franco Escamilla Como me dijo así muy bonito Le dije la verdad Me puedo tomar una foto contigo Sí güey Se la toma Y se va Y dos, tres minutos Y regresa Me da mucha pena güey Pero Aparentemente Mi esposa y mis hijos Son fans tuyos Les puedes mandar un video Y yo Sí Está bueno Aquí estoy con su papá Mucho gusto Pórtense bien No se droguen No sé Ajá Y el vato Por Dios santo Se va Y regresa güey No Y trae una llamada En altavoz No Y me dice Puedes saludarle Y le dije Vato voy a mear güey Ya no te pases de ver No mames No mames Ya que sigue güey Sí güey Voy a acompáñenme a la casa güey Me haría muchísima pena Sí güey Y aquí está el Uber No te quiero ofender güey Acabo de cancelar tu vuelo Me tomé la libertad Ya me dejó Brian Ya no tienes asiento Ya me dejó Brian Y Brian Dijo que sí Oye Brian Mi esposa acaba de hacer empanadas de elote Porque sabe que te gusta Ya te estás mirando en la casa ¿Nunca le han querido pegar a un fan? No 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 Ay si es lobo Yo tampoco No No sí güey Lo cuento en el show güey Lo cuento en el show Estaba yo Estaba yo saliendo de comprarme un funko De 10 pulgadas Ah claro Una pinche madre Y ahí iba cargando yo mi funko güey Y escuché de lejos Es lobo Es lobo Y dije Ah es mi rey del cumbres Y volteo Una foto Y atrás iba su escolta Y yo sí güey claro Le está haciendo así Para tomarse la foto Y me hace A huevo pinche puto Y yo Perdón Eres poquísimo Y yo Sin dar crédito Me acabas de pedir una foto pendejo Traía su Starbucks Me acuerdo Y le dije ¿Y cómo se llamaba? Venir en el café Justo lo cuento en el chiste Porque digo Digo que le hago Esto es real Todo esto es real Y le digo Me acabas de pedir una foto pendejo Eso no te quita la puto Y lo vi chavito güey Como de 16, 17 Dije no le puedo dar un vergazo Porque además traía una escolta Y justo digo El güey trae una pistola Y yo un funko güey En el intercambio Entonces digo Qué virga Le tengo que hacer algo güey Estaba yo que ardía de coraje Entonces vi que traía su puto Maquiato completito Y que le meto un putazo El maquiato Así Nos brincas Los dos le espuma Y me dicen ¿Qué te pasa pendejo? ¿No saben quién soy? Y le digo yo en el chiste Sí Javier ¿Cómo sabes? Lo haces tú maquiato Es que a mí me te encanta la vida ¿Pero puedes creer eso güey? ¿A poco dice? No, pero estás tomando maquiato Y me acuerdo que la escolta Se empezó a poner pendejo Y me metí al chilis Así de Bueno, hasta luego Hasta dejé mi funko Te lo regalo El funko se le hizo un paro La culpa la tienes tú güey Por andar comprando funko Si no tuvieras esa Sí entiendo que no hubiera dicho eso Sí, claro güey Si hubieras salido tú Con un bat de béisbol No te hubiera dicho eso Con el de Negan Con dos pitbulls Ok, ok ¿Tú crees que existe Una sola persona Que se atrevida a decirle eso A babo de cártel de Santa Con su pantera Con su pajara Ni el chapo Hasta el chapo le dicen No, el babo sí me da miedo Si me da miedo Pédele foto a aquel güey Yo soy bien fan de babo Yo soy bien fan de babo Pero si me lo topo Me daría miedo Güey Me cambio de banqueta O sea, mi sueño es No quiero que malinterprete nada Pero me temblaría la mano A la hora de dárselo Tengo ahí ¿No te gustó la mía? No, es como menos la que tú quieras ¿Me quieres usar de pipa? ¿Quieres usar mi funko de pipa? No, te acabo Si pudieran revivir un comediante Si pudieran revivir un comediante Perdón por mi pregunta Ya estoy medio pedo ¿Con quién tendrían una plática chida? Así de colega a colega Revivir? O sea, de entrada tiene que ser un hombre Sí Robin Williams ¿Sí? Mames, Cantinflas estaba cabrón Sí se veía muy cabrón No quiero tener mucho dinero Y últimamente, güey Paco Stanley, güey No, mames Fuera de mamada Me acordé por Mayito Pero... No, es una verga Era una verga ese cabrón, güey Qué manera de entrevistar Qué irreverencia, güey Qué chingonería De verdad Paco Stanley estaba muy cabrón Yo lo he recordado de chiquito Como mataron a Paco Stanley Era alguien muy famoso No, pero te estoy hablando Del rey del rating, güey Era impresionante, güey O sea, qué manera De hacer bien las cosas Hay una entrevista Tiene miles muy famosas Pero la que le hacen Los Tigres del Norte, güey No, mames Es una joya Todo el mundo la tiene que ver Se las recomiendo Pongan Paco Stanley Entrevista a Tigres del Norte ¿De qué manera de cagarse? Esa no la vi Y Jorge Ortiz como que se lo quiere chingar Y pinche Paco Stanley Estaba muy cabrón Güey, no me acuerdo Si era el del grupo La gente normal de Alex Inc No, este Era el baterista Creo que de la gente normal Que andaba descalzo Y Che Paco Stanley Hoy en día llevó clavos, güey Así para aventárselos En las patas No mames No, cómo se burlaba De Gloria Trevi, güey En la entrevista Cuando la entrevista Pero Paco se burlaba Cínicamente de ella Sin que Gloria Se diera cuenta Que estaba burlando, güey Era una joya De verdad La mierda, pero encantadora Sí, güey Kiss, kiss, kiss Y como que único en ese estilo También, o sea Como que no llegó alguien En la televisión a Eso rompió Como que marcó un hito, güey Sí O sea, una forma muy diferente Dicen los que saben Que antes era Paco Malgesto Sí El que hacía algo parecido Sí Yo no tuve el gusto Hasta desde otra generación Era como el Paco Stanley Pero de los 50, 60 Exacto Ok Y no ha habido otro así Ahí te va por qué, güey En una época En que solamente se hacían famosos La gente atractiva, güey Y Paco Stanley era gordo, güey Sí Eso es así Sí, sí, sí Súper gangsta, güey Sí, sí, sí Totalmente Y el vato traía Todo Traía lo que quería Pero, digo, no sé si sepan Pero cuáles eran como sus credenciales ¿Cómo logró hacer lo que era? No, porque hacía comer Era locutor Tiene muy buena voz Muy buena voz Reportero también Reportero, locutor Leía poemas Y se fue como la humedad Pues su disco de poemas Estaba bonito, güey El del bohemio Le salía de huevos Y eran poemas serios Sí, güey Pero te emocionaba Hay uno que le recita a sus hijos Como meses antes de morir, ¿no? Ah, cabrón Está muy cabrón, güey No, sigo, estás investigado No, güey En mi pacheca Hasta las 6 de la mañana Viendo videos de Paco Stanley Pero yo desmenuzando lo de Este güey era un puto genio, güey Impresionante Ah, yo pensé que A ver, ¿cuánto te tardas en el baño? Esto también me lo pregunté Dije ¿Quién, güey? Va con amigos Ya salió del restaurante Están pidiendo el coche Y dice Voy al baño Pues nadie Vamos a pasar En una caca sorpresiva, güey Sí Todos hemos sufrido De esa de que Ay, retrasa el show 5 minutos, ¿no? Sí A lo mejor una de esas, güey Una de esas cacas que dices Tengo que ir ahorita mismo No, y hemos visto películas En donde todo parece indicar Que el malo es uno Y termina siendo el otro Le doy el beneficio de la voz ¿Sabes dónde decía Que ese güey era una chingonada, güey? Y lo hace que yo morrío Ajá Cuando vi por primera vez Una Navigator en México Y la tenía para acostarle Iba con escoltas, ¿no? No Pero decía yo Güey, nunca había visto Una Navigator, Lincoln Navigator Él la tenía en la ciudad de México La ciudad más peligrosa Sí le llegó a él muy bien, ¿no? Sí Bien, cabrón Este güey sí Güey, estamos hablando De cuando no había YouTube Ni redes sociales Exacto Y la tele mandaba Exacto Y ese güey mandaba en la tele O veías eso Ajá O sea, era el bueno En el canal de más rating Que era Televisa, güey O sea, tiene Tiene que tener su peso, güey En todo, güey Literalmente Porque lo que él decía Era como un Oprah en vato, güey Ajá Sí, sí, sí Estaba muy cabrón Sí Y creo que nunca Después de él, pues, ¿qué? Adal Ramones, tal vez Pero es otro estilo Otro estilo completamente Sí, totalmente Otro estilo completamente, sí Porque llegó más lejos Adal Ramones con su programa Sí O sea, a nivel internacional Adal Ramones tenía estrellas Ahí sentadas que decías No te puches Adalba hasta la fecha Lo decía algo en No sé, por decirte En Argentina Costa Rica Donde quieras, Diana Sí, sí, sí Impresionante Sí, la verdad Si está machín Y el que le sigue es este Pero ya, perdóname Juanito Show Pero ya vivos De hablar con un comediante Polo Polo, güey Sí Cotorrear con él Pero ahí te va, güey No una plática profesional Sí, no Que un día te inviten Que un día te inviten a una peda Está Polo Polo Anda de buenas Y te acepta así en el círculo Y te empieza a contar Sus anécdotas y la madre Eso para mí sería la gloria Sí Pero ella por el Alzheimer Se presenta como Víctor No te mames, güey Soy Lopo Lopo No, solo te dice Polo Se me olvida que lo tienes que decir dos veces Polo Hola, hola Hola, polo Hola, hola, polo Pero la verdad Hola, polo Ojalá no nos pase Ojalá que nos pase Nosotros, güey Es un hilo, es un hilo No, a ver, yo Y yo creo que para un comediante Si en algún momento se las ve difíciles O ya no está Nada como decir O sea, yo creo que a un comediante No le afectaría el pedo de decir La gente está haciendo bromas de mí Claro Este es tu legado Cinco cabrones inspiradísimos Es lo que yo no puedo entender luego Cuando hay colegas que se ofenden Porque es una broma de ellos Eso, cabrón ¿Compañeros comediantes? Sí, güey A eso nos dedicamos, güey No te pasas de ver Si alguien entiende la comedia Eres tú, cabrón Exactamente Exactamente Si de alguien no espero que se ofenda Eres tú, cabrón Sí, güey Sí, porque al final Si lo estoy haciendo Valga la redundancia Con una finalidad De hacer reír, güey ¿Cómo es posible que te ofendas? Y más si eres mi amigo, cabrón O sea, ahora que Gon Curiel Sacó a dos OnlyFans Es el gran ejemplo Claro que vamos a hacer chistes De hecho, sería una falta de respeto No hacer chistes No hacer chistes Claro, claro, güey No mames No mames O sea, estoy contigo En vamos a hacer chistes Sí Pero el no hacerle una falta de respeto O sea, güey, está demasiado cagado Por lo menos en mi caso Lo vamos a hacer Pero no porque sea respeto ¿Has visto ese huevo? Ese huevo no lo puedes respetar, güey Ese huevo de entrada No se está dando a respetar Ese huevo no se está dando a respetar Literalmente está en el suelo Sí, güey A mí Richie me enseñó la foto Y pensé que era el trailer De la nueva D.T., güey ¿Qué haces, güey? No mames Yo pensé que era una pera, güey Yo no lo he visto Pero no digo nada Richie, ¿por qué te estás enseñando nueces? ¿Ese corazón arrugado o qué? ¿Me viste cara de ardilla o qué, güey? No mames Se te quemaron las albóndines Qué mal cocineros, güey Dentro de él no se ve muy higiénico Eso está crudo El alcohol y la risa Qué asco Yo supongo que eso es lo que ibas O sea, esto ahorita que acabamos de hacer Gon va a estar cagado A huevo y publicidad, amigo Pero nos ha pasado Como en el podcast Todo el tiempo tenemos que estar hablando Y contar anécdotas y anécdotas Todas las cosas que nos han pasado Que de repente contamos así de Ah, no, pasó tal Y a tal persona le pasó esto Y que si nos llega el mensaje de Amigo, me pareció ¿Cómo puedes creer eso, cabrón? Es comidiante Me pasó realmente No voy a decir quién Porque no lo vuelvo a mencionar En mi vida Pero me acaba de pasar, güey Con alguien que al aire Digo que le perdono algo Y me la hace de pedo, cabrón ¿Pero por qué, güey? Brother O sea, y lo que dices El problema no es el público El problema son nuestros colegas Sí, güey Pensar que hay gente que dice Ya sé de qué voy a vivir ahora De tirarle mierda a las colegas Eso, eso, eso es increíble Porque es todo lo contrario De lo que acabo de decir yo De tirar chistes Ya es la malvibresma La intención Sin querer hacer un chiste Nada más atacar por chingar Güey, te pasó a ti recientemente No voy a decir con quién ni cómo Pero, güey Es un pedo de Tienes que contestar, güey O sea, es Qué verga, cabrón Somos colegas Estamos haciendo lo mismo ¿Por qué chingados No metes el pie de esa forma? Y ser colega no significa Que tienes que ser tu amigo Pero por lo menos Que haya un poquito de respeto Cállate, no chingues Nada más no chingues Un poquito de respeto, güey No me apoyes Nada más no chingues Mira, vamos a quitarle El tema a colegas Como persona, güey Como persona, sí No chingues otra gente, güey Ahora la va a regir El resentimiento Que le tienes A ese éxito Que ves en otros Porque no encuentras Tu propio éxito, güey Porque estás siempre Como miriándolo A ver de qué puta Es que este güey ya El ejemplo es muy claro, güey Todos los comediantes Que ahora dicen Este güey es machista Este güey no es incluyente Este güey Tiene un discurso de odio Se escuda con el pedo De todo ese humor Todos los güeyes Que dicen eso No dan risa No dan risa No llenan un show De 30 personas Y jamás en la vida Van a hacer algo Porque lo único Que les queda Es chingar al que está arriba Pues es que es una manera De decir No es que él sea bueno Sino que sea aprovechado Del sistema Exactamente Y yo soy demasiado honorable Yo sí me doy cuenta Prefiero Sí, prefiero que me vaya mal Ajá Antes que caer en eso Eso, él prefiero Exactamente Yo me prefiero quedar Con el 0.00001% Sí Que entiende Sí Ya no es su culpa Y es tuyo ¿Sabes qué es hermoso? La cachetada con guante blanco Te invito a mi programa ¿Cuándo y dónde? No, no, no No, ya, por favor ¿Neta? Claro, güey Sí, sí Claro Ay, güey Esas tardes Ya pegó, ya pegó No, 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 no Ya vamos a tragarla Yo ya te soy Ni modo Amigos Ya saben cómo son Espero lo hayan disfrutado mucho Nos vemos el próximo lunes F*** yeah ¿Y es lobo? ¿Se metió al baño? Sí Se bajó y le valió al baño Justo cuando le dije Ya vamos a hacer Vamos a empezar Un buen momento para ir al baño Dijo Justo le atinaste Donde me vale verga Dijo es lobo ¿Qué vas a hacer? Que te valiera verga el lobo ¿Ya empezó? Ya, güey Verga Te dije, ya voy a grabar el intro de Salina Estaba básico No Bajó, no sé qué, verga ¿Lo puedes repetir? Tu micrófono está aprendido desde que está hasta abajo Verga Fui por pantoprazoles que vamos a chupar Puta madre, güey Es una señora Yo pensé que le estabas diciendo cómo va a estar el pedo, güey ¿Y fuiste por eso? Sí, aquí está ¿Qué pedo? Güey, no seas la sangrura Yo estoy igual, güey Genoprazol para la gaceta Muy mal, muchachos Muy mal, muchachos 30 años, normalmente Sí, güey Ya me atreví ¿Qué va a ser de ti en 10 años, güey? Si el tuti se ha atrevido a tenerlo en este programa